... Acabo de terminar el remate de Reproductores Brafford de Compañía General de Hacienda aquí en Buena Esperanza, provincia de San Luis. Es una zona donde el Brafford para muchos campos y para muchos criadores es prácticamente una novedad. Sin embargo hoy se han vendido muchos Reproductores, más de 600 y se han vendido en su totalidad. ¿Qué opinas Carlos? Bueno Gabriel, gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, la verdad que muy contentos. Muy contentos porque fue un remate ágil, había mucha mano, buenos precios. Y más que nada la verdad a lo que a nosotros nos da una gran alegría es que se queda todo en la zona. Bueno, en un 90, 85% se queda en la zona, con lo cual el Brafford se sigue imponiendo en esta zona. Y bueno, demuestra que es una buena herramienta para aquí, ¿no? Es un animal rústico, bueno, que es blando en su terminación. La verdad que, bueno, demuestra que es eso, es una buena herramienta para la zona, básicamente. Es cierto, algunos pocos animales se fueron para Santa Fe, algún toro y algunos conjuntos de vaquillonas. Yo creo que bien saben los muchachos de allá, ¿no? Lo que hacen un buen conjunto de animales rústicos y hechos a pasto, a campo, como nacen y se crían aquí. Sí, bueno, nosotros creemos, y bueno, lo que nos cuentan también nuestros clientes, que los, por ejemplo, los toros nuestros, ¿qué tiene bueno? Que son toros de campo, realmente son de campo, por supuesto tiene una terminación comercial, pero son toros que no se desinflan, que llegan, trabajan, andan y, bueno, no se pinchan. Entonces, es un animal que se paga solo, pues la plata que uno paga por él, después se la reditúa con trabajo. Finalmente, Carlos, bueno, es todavía muy prematuro para preguntarte sobre los resultados del negocio, pero solamente tiremos un dato, se vendieron 60 toros en 51.000 pesos de promedio. Creo que está bastante bien. Sí, nosotros lo que vemos es que hay más expectativa. Creo que el negocio de los reproductores, como es dentro de la ganaría, es el negocio más largo. Ahora está viendo, a partir de mitad de año hacia acá, se está viendo más manos que compran. Y eso da cuenta de una expectativa del comprador hacia el negocio. Le tiene fe al negocio, le tiene fe a un ciclo de unos 5 años, 6 años, que es lo que vive o uno puede utilizar un reproductor. Entonces, es eso. Nosotros queremos que hay expectativa de acuerdo al país y de acuerdo al negocio en sí mismo. ¿Cómo explicás que está muy pesada la venta de vientres en casi todos los remates de reproductores? Y hoy aquí se vendieron en media hora. Creemos que es que esta herramienta, el Brasford, está funcionando en la zona. Entonces, creemos que es eso lo que cada vez el cliente repite y a su vez suma otro, trae un vecino, le comenta. Y el Brasford va penetrando año a año. Entonces, el cliente repite y cada vez se suma clientes. Entonces, eso hace la presión que hay sobre la plaza. El 5, 5 con 2, con 7, 7 con 8, 8 con 9, 50, 5, 1, no, 50, 1, 2, y el 5, 50, 6, 9, no, no, no hay más. El 0,7 mismo. Sí, creo que, bueno, la hacienda estaba muy buena. Lo que presentó compañero era muy bueno. La gente está queriendo comprar. Hubo un muy buen trabajo de todo nuestro equipo también, invitando gente, viniendo. Hubo mucha puja, mucho toro elegido. Veíamos que, bueno, en el corral, en el 15, 16, 18, iban vendidos 50, 60 toros, 50 y pico, y seguía eligiendo la gente. Así que, bueno, me parece que eso habla muy bien de la raza, del trabajo que hace compañía. El año pasado había sido un remate que nos había costado más. Nos parecía que por ahí la raza le costaba más entrar. Y hoy vimos un aire fresco. Fue una muy buena venta, me parece. Yo diría que casi el 80 o el 90% de los reproductores quedaron aquí, en esta zona. Sí, se quedó la mayoría aquí, y lo bueno fue que todo el vientre que se vendió, se compró bien, quedó el vendedor contento, el comprador contento. Me parece que eso estuvo bueno, no fue un remate disparatado para nada, con promedios de toros de 52, 53 mil pesos, con el promedio de la vaquillona entre 23, 24, ahí, la vaca, había vacas que hicieron 17 mil pesos de promedio, 18, debe haber sido por ahí el promedio, y la vaquillona para entorar, 16, 17 mil pesos. Me parece que fue destacado, fueron buenos precios, sin irse de lo que está el mercado. Bueno, Roberto, y aquí, en este sur de la provincia de San Luis, tienen dos importantes compromisos comerciales ya muy próximos. Uno de ellos, tenemos que decirlo, es el viernes 27 de este mes de octubre, en el propio establecimiento rural, denominado El Retiro, perteneciente a Cabaña, a los murmullos de Garruchos Agropecuarias. Sí, es un remate que, bueno, desde el quinto año ya, con una masa, vos estuviste viendo, viste la calidad que tiene la hacienda, el trabajo que hacen todo el equipo del doctor Sigman, de Garruchos, los murmullos. La verdad que es un trabajo muy serio, con mucha consistencia, vienen año a año mejorando, y bueno, y eso nos da mucha tranquilidad para rematar, el que viene a comprar, se lo lleva, lo pide, lo busca. La verdad es que es muy bueno rematarlo. Y después es el segundo remate en la estancia de Gloria a Dios, de La Paz de Huertein, que nada para decir, de 86 años de Cabaña, de genética, con una consistencia ya probada por la mayoría de los productores de punta del país. Así que, bueno, también es un orgullo poder rematar todos esos productos. Entonces, en la estancia de Gloria a Dios, que es un lugar también muy emblemático del sur de San Luis. Y bueno, vamos a estar ahí el 3 de noviembre. Bueno, y en este remate se van a ofrecer productores Angus y Hereford, o alguna otra raza. Sí, no, no, en todos Angus y Hereford, en Garruchos va a haber algo de Bradford, que tienen, que están todavía con algo de Bradford aquí, pero mayoría Angus, negro colorado, mucho toro para Vaquillona, mucho, mucha, o sea, es mucha de la hacienda que hoy está buscando la provincia. Bueno, Roberto, te quedan muchos compromisos realmente importantes, y por supuesto que te vamos a acompañar, y desde ya te felicitamos por la tarea. Muchas gracias, Gaby, esperamos a todos en nuestros remates, que es, la verdad es que son remates donde las cabañas exponen una genética de punta, donde son cabañas muy serias que hacen un trabajo bárbaro, y hoy, bueno, están los bancos, están las cabañas dando plazo para que la gente pueda comprar, los campos están buenos, así que creemos que son momentos inmejorables para estar en ganadería. Yo supo, cuando no pudo llegar.